Ah, no, no terminamos de hacer el chivo, ¿no? Del vino. ¿Lo tiene? Lo estamos acá, tenemos todo. Ay, qué bueno. Mirá. Panas, señor. Guate. No, 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 señor. ¡Ay, ya, 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 ya. Ay, yo, mal. Yo ya metí la pata hoy temprano y se me cayó una botella de vino arriba del vidrio. No, no, ya, 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 ya,Ya.